La conferencia ha sido impresionante y además ayer tuve la suerte de que inaugurara una de nuestras aulas en nuestro colegio en Sec Ciudad del Campo, pues se llama Mark Prensky, el aula de segundo de la ESO y tuvo la conferencia con nuestros alumnos que participaron y le dijeron todas sus opiniones. Y además hablando un inglés perfecto, porque yo estoy allí y un inglés perfecto. Sí, sí, tenemos ahí un grupo de alumnos muy avantajados, damos media jornada bilingüe, con lo cual tienen muchas horas de inglés al día. Y es importante esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa, un debate sobre educación en España, ¿no? Sí, porque la educación se estaba quedando anticuada, estamos en el siglo XXI enseñando con los métodos del siglo XIX con los profesores del siglo XX, con lo cual tenemos que dar un cambio porque si no nuestros alumnos al final se van a dormir. ¿Y cómo se da con la tecla para encender la luz del alumno, de la motivación, de la pasión? Tenemos que poner nosotros la pasión, descubrir cuáles son sus pasiones y estar hablando su lenguaje. Si no nos ponemos a hablar en el mismo nivel que ellos, al final cada vez nos vamos a distanciar más y nuestros alumnos no van a aprender. Por lo tanto es necesario, muy necesario y urgente un cambio educativo, ¿no? Sí, gracias a nuestra impulsora que es Nieves Segovia, la presidenta, que ella sí que está lanzando todas estas ideas. Creo que todo el equipo directivo y todo el equipo de profesores tienen ganas de mejorar y de cambiar. Y estamos haciendo ya un gran cambio. Tú ayer ya lo viste en nuestro colegio. Bueno, y ahora Eduard Ponset, una conferencia. Bueno, es una ilusión encontrarte con un antiguo alumno. Yo fui profesora de Eduard Ponset en preescolar y que ahora te vea, te reconozca y te dé un beso, pues es un honor, ¿no? Ver que tus alumnos están triunfando.